Bueno señores y está con nosotros la doctora Michelle Moquete. Michelle es especialista en dermatología y hoy viene a acompañarnos a hablarnos de un tema muy interesante. Hola doctora, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Felices de tenerte aquí Michelle, nuestra dermatóloga de cabecera, ¿verdad? Aunque todavía no hemos pasado por allá. La doctora es un buen ejemplo. ¿De qué? Del cuidado de la piel. Ay gracias. Bueno maña afuera. Anda con esa cara preciosa. Se ven cosas. ¿El qué? Se ven cosas. Yo tengo un tío que no puede venir aquí. Doctora, usted viene a hablar hoy del maquillaje en las niñas y su efecto en la piel. Cada vez es más común ver esto en las redes como niñas jovencitas se maquillan, los padres lo cogen como a chiste esto, pero puede tener efectos negativos negativos en la piel. Bueno, de nuevo gracias por la invitación. Yo vengo a hablar, es un tema que está muy en boga ahora mismo sobre el skin care, el maquillaje en niñas y cuando decimos niñas usualmente nos referimos a edades menos de 12 años. La noticia salió, o por lo menos cuando yo me enteré de esto, fue que ahora en época de Navidad hubo como una alerta porque en la lista de Santa de muchas niñas en vez de haber tablets, bueno, que es lo que se usa ahora, Barbie, que ya no se usa tanto, muchas niñas lo que pedían era cremas, el último vlog. Esa fue la de mi casa. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, eso fue así todo. Y hubo una alerta porque decían como que, conchale, eso no puede ser, la niña está muy pequeña para ese tipo, para ese tipo. Para preocuparse. Para incursionar en este tipo de, de, de trend y de gastos. Entonces, eso comenzó a, a salir en las noticias. Y, real, es, o sea, es real. Quizá aquí en el país, no sé si, si es tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, la tienda Sephora que muchos, que muchos conocemos, una gran, un gran porcentaje de su, de su clientela son niñas, niñas de menos de 13 años. Que utilizan, que utilizan, que utilizan, no solamente con maquillaje, sino con, con compuestos como el retinol, como ácido glicólico, que ya saben como ese tipo de cosas se usan, pero no son para su tipo de piel, ni para su edad. Doctora, normalmente, las niñas llegan a primero, segundo de bachillerato, bueno, en mi época, que eran 13 años, y empezaban esa, a ponerse maquillaje. Empezaban a ponerse polvo, empezaban. Esto, ¿qué efecto tienen las niñas? ¿Las avejenta? ¿Sí o no? ¿Es real o no? Bueno, hablar de avejentar quizá no sería la palabra, porque el maquillaje, yo, a mi entender, o bueno, lo que, de lo que sé, no avejenta a nadie. Sin embargo, el maquillaje en temprana edad sí puede traer problemas de la piel que quizás no, no, el paciente no tenía anteriormente. Por ejemplo, el maquillaje tapa los poros, hay que retirarlo bien, que a veces las niñas no hacen, se duermen con el maquillaje, se duermen con rímel, y eso trae brotes de acné, o trae un problema de acné, que quizás si no hubieran incursionado en maquillarse tan temprano, no, no tuvieran ese problema. Pero una cosa, si nos vamos a la parte del skin care, que es el cuidado de la piel, ¿qué sí le podemos dejar que utilicen? Te lo digo porque en mi casa fue una alerta, cuando de repente yo voy a recoger un producto en mi cuenta de Amazon, y veo un producto de ácido hialurónico para mi hija de 11 años. No, se le había terminado, ella lo estaba usando, yo ni mi cuenta me había dado porque estaba en su baño, y yo digo, ¿y qué es esto? Entonces me dicen, ay, papi me la compró, entonces yo llamo, papi, papi, ¿qué es esto? El papá de la niña. Y me dicen, no, que Valentina, le digo yo, pero es que Valentina no tiene edad para utilizar esto. Entonces, ¿qué efecto le puede traer a una niña de 10 años usar un ácido hialurónico? Bueno, más que el ácido hialurónico, en general, que yo no recomendaría, que sí le recomiendo a otras personas que no tienen esa edad, eviten los retinoles. O sea, un niño no tiene por qué usar un retinol. Recordemos que el retinol es un compuesto, que eso es en dermatología, para tratar los signos de envejecimiento prematuro. Es un ácido, es un ácido, igual que el ácido glicólico, que sí se utiliza, pero yo lo recomendaría ya después de los 16 años, y eso depende, o sea, porque también los retinol se utilizan para acné, pero si no hay acné, si no hay nada, si no hay nada, y ha pasado que vienen madres con sus hijas a la consulta, y sí hay mucho interés desde temprana edad, pero eso es producto del TikTok, de los skinfluencers, como dicen, le dicen skinfluencers a las influencers de piel que ponen su rutina, es producto de todo eso. Entonces, ¿qué sí le podemos indicar a una niña de 11 años que no tiene acné, que no tiene ningún otro problema en la piel? También, un buen limpiador suave, un limpiador Synthet, si no tiene acné, puede ser a base de leche, por ejemplo, yo, algo que venden en supermercado, yo indico mucho el Dove, si alguien no quiere comprar algo en la farmacia, le digo, bueno, pues usa Dove, porque el Dove es un limpiador a base de leche, es bastante efectivo. ¿Y CeraVe? CeraVe, otra opción, y también es fácilmente asequible, lo venden hasta en la sirena, o sea, CeraVe tiene limpiadores para piel grasa y para piel seca, es un producto sumamente bueno. Una buena protección solar, nunca es muy temprano para empezar a utilizar filtro solar, hay gente que dice que sí, que uno tiene que estar poniéndose en eso. Desde que uno es pequeñito, es bueno que uno le enseña a los niños a protegerse contra el sol, no por la parte estética, sino porque yo que trabajo como cirujana dermatóloga, yo opero cáncer de piel todos los días, cada vez en personas más jóvenes, cada vez. ¡Ay, Dios! Entonces, concientizar a un niño sobre la protección solar y enseñarlo a que tome ese hábito de utilizar filtro solar, nunca va a estar mal. Y si alguien quiere, si un niño quiere utilizar algo más de ahí, un hidratante, un serum de ácido alburónico, Ah, puede utilizar ser. Siempre y cuando solamente contenga celulurónico y no contenga glicólico, retinol, está bien. A mí lo que me ha gustado, a mí me enseñó mi mamá esto a los 15 años. Cuando yo cumplí 15, fui a un sitio, ya me compró mi kit, usted tiene que empezar a limpiarse. Bueno, eso me ha ayudado. Sí, ya limpiarse la cara, señor, estamos hablando de la cara. Claro. Porque en mi época, nos daban permiso para comenzar a maquillarnos a partir de los 15 años. Entonces, ya me compró maquillaje y me compró mi kit de limpieza y me enseñó que no me podía dormir con maquillaje, que hasta la fecha, creo que ese es mi mejor secreto de belleza. Pero, a mí me ha sorprendido que esta muchachita, tan temprano, se estén cuidando la cara. Me da alegría, pero también me preocupa. Porque las hijas, todas las amiguitas de las hijas me tienen un bultico más grande que el mío, de skin care y de maquillaje. Y yo digo, ¿qué es esto? Pero ahí vamos, es malo eso, realmente. Del maquillaje. Que tengan esa conciencia. La conciencia sobre cuidarse nunca va a ser mala. El hecho de maquillarse y lo que pasa con la adolescencia, con las niñas, es que quizás no saben hacer las cosas bien. Se pudieran maquillar, o sea, yo me pongo a mí misma como ejemplo. Yo soy muy, o sea, yo soy dermatóloga, pero yo honestamente me comencé a preocupar por mi piel y hasta por el maquillaje. Después de yo graduarme, quizás, casi yo terminando la universidad. Yo no me maquillaba nunca en el colegio, tampoco me maquillaba en la universidad. No tenía ese hábito, no tenía interés por hacerlo. Pero luego de que ya hice medicina, me fui por la dermatología, ya sí como que empecé a preocuparme más por esa parte. La conciencia de cuidarse está bien. Ahora, ¿qué yo le puedo aconsejar a una niña que se esté maquillando? Bueno, que no tiene necesidad de utilizar base. La base para cubrir imperfecciones. Es difícil que una niña de menos de 13 años tenga imperfecciones en la piel. Que se puede mover un poquito de rubor, un poquito de bronzer, pudiera ser. Y que siempre se los retiren bien. Que siempre se laven su cara dos veces al día. Que no se peguen pestañas, porque eso se lleva la poca que uno tiene. Exacto. Y no, que todo sea lo más suave posible. Y que el maquillaje que utilicen que diga que sea no comedogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un maquillaje hecho para no tapar los poros. Porque por ahí viene el problema de acné. Que después tienen que estar tratándose de acné. Que tienen que estar haciéndose limpieza para sacarse los puntos negros. Lo más natural posible. Ahí también me pasó el otro día. Que estaba en una zona franca con una de mis sobrinas. Bien jovencita. Y ella se estaba comprando una vitamina C. Yo uso vitamina C y yo me encuentro que penetra demasiado en la piel. Es muy fuerte. Entonces, una niña necesita ponerse vitamina C en la piel. Yo nunca le he indicado vitamina C a una niña. La vitamina C no es que es un producto muy irritante. Pero pudiese irritar. Igual que un retinol hay que saberlo usar y comenzarlo a utilizar paulatinamente. Como digo, lo que yo le recomiendo a una niña sin imperfecciones. Yo le digo, tú te estás cuidando tu piel. Qué bueno, te felicito. Cómprate este limpiador. Suave. Comienza a poner ese protector solar. Te lo puedes poner varias veces al día si tú quieres. Eso nunca está de más. Y si te quieres hidratar, un hidratante de noche. Ceramidas. Puede ser a base de ácido alurónico. Básicamente eso. Más nada. Doctora, para despedir, un consejo. Porque alguien me comentaba en estos días que hay dos cosas que no mienten sobre la edad de una persona. Los ojos y las manos. Entonces veo mucha gente cuidándose las manos. Y eso se inyecta, mi amor. Las manos también. Pero antes de llegar a inyectar, antes de llegar a inyectar, ¿cómo puede la gente cuidarse las manos? ¿Cuál le recomienda una buena rutina? Es una buena pregunta. Yo recomiendo, la piel de la, miren, incluso yo recomiendo a personas que comienzan a utilizar un producto. Que me dicen, yo tengo la piel sensible. Yo le digo, por lo primero o tres días, lo vas a utilizar solamente en el dorso de las manos. Si ahí no te va bien, entonces no es para tu cara. Y que yo recomiendo a las personas que no quieren que se le vea la edad en las manos. Todo lo que se pone en la cara, se puede poner en las manos. Si usted se pone protector solar, en la mano también. Si se pone retinol, en la mano también. Porque lo mismo que va a hacer en su cara, prevenir manchas de sol, prevenir arrugas. Todo se pasa a las manos y al cuello, que también ahí se ve. Y en cuanto al contorno de ojos. Hinchin por encima de los senos también. Pues ya bañate. Que es una piel que se deshidrata mucho. Utiliza, hidratarla de forma particular. Hidratarla con cremas que son para el contorno de ojos a base de ácido alurónico. Es una buena opción. Y también hay retinoides específicamente para los ojos. Los recomiendo a 100%. En personas adultas, mayores de 16 años, por lo menos. Doctora Michelle Moquete. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted, doctora? Bueno, me pueden seguir en mis redes. Mi Instagram es doctoradramichellemoquete. Me pueden visitar en consulta. Yo estoy en la Plaza Mesa Luna, en City Health, en el segundo nivel, en las tardes.